Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a mostrar qué es lo que me llegó en mis cajitas del ciclo 8 de Cereza y Avellana que corresponde a esta revista que está acá, al ciclo 8 de Natura. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a comentar es lo que ando trayendo en mis labios, que es un labial, que es este labial líquido mate, que es de esto de acá, de la línea acuarela, que es el color rocho 600, que es un rosa claro, pero en la pantalla se ve un poquito más oscuro, pero es un poquito más claro. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué me llegó en estas cajas. Me llegaron tres cajas, les comento, que fue más bulto más que nada. Y vamos a comenzar por las cosas que me anduvieron encargando. En este pedido, más o menos, me encargaron como el 50% y el otro 50% lo encargué yo. Bueno, vamos a comenzar. Primero me encargaron este kit de Cereza y Avellana, que les voy a mostrar mejor en la revista. que era este kit que estaba acá, que es este de acá, este de acá. Sin embargo, este spray corporal no venía este año. Debido a la pandemia, no lo trajeron este año para Brasil, para Chile. O sea, no lo fabricaron en Brasil, no lo trajeron. Entonces, lo cambiaron por un desodorante. Este de ahí lo cambiaron por un desodorante. Y este kit, originalmente, estaba a $19,990. Pero con ese cambio salía a $16,990. Así que la chica me encargó ese kit. Que aquí está. El hidratante corporal de 400 ml. Que está aquí. El jabón líquido. Miren. El jabón líquido, cuando lo vi, estaba un poquito más claro. Porque en los años anteriores venía un poquito más rojo. Y este es un poquito más transparente. Pero me gustó igual el cambio. Se ve distinto, pero me sorprendió. Pero bien. Venía también la cremita de manos. Que es esta que está acá. Y el desodorante corporal. Que es este que está acá. Entonces, estas cuatro cositas en el kit. Ella me lo pidió. Más me encargó, aparte, una cajita de jabones. De cereces de avellana. Que es este que está aquí. Primera vez que vende una cajita de una sola fragancia. Pero creo que a la chica le gustaba mucho la fragancia. Así que me encargó esta también. Y también me encargó este colonia para muchachos. Uju. Que es para varón. Así que es esta. Bueno, eso me encargó ella. También me encargaron. Otra clienta me encargó una crema corporal. De 400 ml. Más la promoción de desodorantes que venían 3x2. Es decir, tú comprabas dos desodorantes. Que los desodorantes cuestan 5500 pesos. Valor normal. Entonces tú compras dos y te regalan otro. Así que ella aprovechó la promoción y compró los 3 desodorantes. Aquí está. Luego, otra chica. Me encargó. Lila. Espero que me estés viendo un besito para ti. Me encargó este kit. Que venía igual de champú. Para cabello rizado. Que aquí está el champú hidratante. De definición antifreeze. Sin sulfato y sin silicona. Poco espuma. Que es este champú. Y el acondicionador. También venía en ese kit. La máscara. Para cabello. Máscara nutritiva. De definición antifreeze. Que es esta que está acá. Y por último venía en el kit. El spray humedificador reactivador antifreeze. Definición antifreeze sin silicona. Que es esta que está acá. Que es una agüita que cuando uno se lo aplica. Cuando las personas que tienen rizo. Al otro día que se lavan el pelo. Queden con un rizo no tan definido. Se les empieza como a abrir la vuelta. Entonces para que al otro día quede el rizo más definido. Uno se aplica este spray. Que es una especie de agüita. Y se le van a redefinir de nuevo los rizos. Entonces ella me encargó. Estas cositas que están acá. Cuatro productos. Lo bueno de estos productos. O sea lo ilumina. En cuanto a marketing. Que los otros productos no traen. Que estos productos traen. Y creo que no se los había mencionado. Es esto. Que dice lo que trae el producto. Que por ejemplo trae esos símbolos. Y dice que pruebas sin animales. Que es un producto vegano. Que es un plástico 100% verde. Que es derivado de la caña de azúcar. Para que las que no saben. Y también este producto viene con repuesto. Entonces el cliente puede. Ver todos los beneficios que trae este producto. Porque antes. O sea antes. La marca Dura lo hace. Pero no lo informaba tan explícitamente como ahora. Entonces casi todos los productos nuevos. Traen esos. Los de ilumina. Esos símbolos. Que me parecen súper bien. Aquí también trae esos símbolos. Y la máscara igual. A ver. Aquí está. Ahí trae. Lo trae. Entonces me encanta eso. Porque informa como al cliente. Los beneficios que también trae este producto. Bueno. Dejemos eso por allá. Y otra clienta me encargó. Estos. Es un kit también que venía. Me encargaron muchos kits. Estos kits de Murumuru. Para pelos muy maltratados. Y muy secos. Muy dañados. Tanto por decoloración. Como por tintura. Como por. Un montón de factores. Cuando está el pelo muy dañado. Este es el shampoo. Donde. Que uno se le. Uno le recomienda. Para ese tipo de cabello. Aquí está el shampoo. Murumuru. Que es el shampoo más hidratante. Y más reconstrucción. Dice. Reconstrucción del cabello. Entonces aquí está. Y el acondicionador. Ven como. Como. Una moto. Como se pueden fijar. Estos. Estos productos no traen esos símbolos. Porque. Porque es un envase más antiguo. Ya. Pero. Al igual que los otros. Que todos los productos de la marca. Tienen esas. Esas garantías. También me encargó la máscara. De cabello. De masaje. Máscara de reconstrucción del cabello. Dice. Murumuru. Con aceite de murumuru. 200 gramos. Que es así. Y también. Venía en el kit. Estas mantecas. Estas mantecas. Concentradas. De reconstrucción del cabello. Del cabello. Que son. Que es así. Y. Esta de acá. Que son así. A ver. Si se los muestro. Porque. Son. Unas. Ampollas. Pequeñitas. Que. Hacen juego. Uno hace juego. Esto de acá. Uno lo mezcla con la máscara. Para tener. Para potencializar. La acción. Reconstructora de la máscara. Entonces. Cuando. Una persona tiene el pelo. Muy. Muy. Muy dañado. Como lo tiene mi clienta. Ella. Encargó esto. Para poder hacer la mezcla. Y. Potencializar el efecto. Entonces. Aquí está. Traen cuatro. En esta cajita. Traen cuatro. Así. Ahí. Cuatro. Y vienen en esta cajita. Entonces. Ella me encargó el kit. Que. En este momento. No me acuerdo. Cuál era el valor del kit. Pero. Ahí está. Sigamos. También. Otra clienta. Ah no. Y ella misma. Se había olvidado. Me encargó también la promoción. Que venía en la revista. De estas cremas de manos. Que venían. Dos por unas prácticamente. Eso era. Dos por uno. Entonces venía. Una cremita de manos. Que es así. Este año salieron. Las cremitas de manos. De 50 ml. Creo que el año pasado. Era de 75. Pero este año. Salió así. Entonces. Comprabas una. Y al comprar. O sea. Al comprar dos. Tenías un 50% de descuento. Por lo tanto. Es una promoción. Como dos por uno. Y me encargó eso. Y también. Me encargó. Me encargó. Junto con eso. Me encargó. El jabón líquido. De cereza y avellena. Que ella es fanática. De este aceite. De este aceite. De este jabón líquido. Todos los años. Me los pide. Y obviamente. Yo le aviso. Que cuando viene. Ella me encarga. Entonces. Ahí está. Y. Otra clienta. Me encargó. También. Un kit. De champú. De champú. Y acondicionador. Este es el repuesto. De. De. De murumuru. Que también. Ella tenía el cabello. También un poquito dañado. Porque claro. Se hizo. De coloraciones. Alizado permanente. Un montón de. Químicos. Que le dañaron un poco el pelo. Entonces me dijo. Que necesitaba algo más fuerte. Como para reconstruir eso. Y entonces yo le recomendé. Esto de acá. Ahí está. También. Otra clienta. Me encargó. Maquillaje. Que en el caso. Fue. Esta máscara. Bárbara. Me encargó esto. Espero que esté viendo. Esto. Besitos para ti. Este. Este delineador. Como en plumón. Aquí dice. Lo voy a mostrar. Aquí. Ahí dice. Delineador. Dice. Caneta. En realidad dice. Caneta delineadora para ojos. Negro. Entonces. Esta de acá. La vamos a guardar. También me encargó. Este. Labial. Que es de la línea Acuarela. Todo está en promoción. Estuvo muy bueno este ciclo. Muchas cosas en promoción. Sobre todo los series de Avellana. Entonces me encargaron varias cosas. Que es este labial de acá. De Acuarela. Como un moradito. Color vino en realidad. El color vino. Bien bonito. Lo vamos a dejar por acá. A guardar. Y también me encargó. Estos dos labiales. De fases. Que venían también a un precio. Dos por uno. Ahí sí. Fases. Dos por uno. Comprabas uno. Y te llevabas el otro. Entonces. El color. Se lo voy a mostrar. No creo que se enoje. No creo. Porque es bien buena onda. Este de acá. Es un morado. Rebel. Así que. Bárbara. Estoy mostrando dos cositas. Pero. No te preocupes. Van a llegar intactos. Así. Este de acá. Es un morado. Bien oscuro. Parece negro. Pero en la cámara. Pero es un morado. Y. El otro color. Era. O es. También chicas. Igual. Les recomiendo. Porque me pasó. Dos. O tres veces. Dentro de todo. Esto. De todos. De todos. Los encargos. Que me pasó. Y fue muy. Muy feo para mí. Que por no revisar los productos. Sobre todo los labiales. No pude reclamar. Y claro. Yo claro. Vi un labial. Le dije. Ah. Está ahí. Y me llegó. Y nunca más. Lo revisé. Y me fui a dar cuenta. Cuando yo lo estaba mostrando. A una clienta. Porque quería verlo. Ver cómo era el producto. Y todo. Lo estaba abriendo. Y me di cuenta. Que venía con un defecto. La. 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 Como el. Esto. El. Se puede decir. El labial. Que viene adentro. Venía suelto. O sea. Venía suelto. Entonces. Obviamente. Ah. Mire. Este. El otro. Lo voy a mostrar. Este de acá. Sí que parece negro. Pero es un azul. Déjenme ver el color. Es azul cosmos. Dice. Se. Parece negro. En el envase. Pero. Es un azul. Y como les estaba diciendo. Por no revisar los empaques. No pude reclamar. Entonces. Ahora. Reviso todo. Abro todo. Porque. Una vez que. Que me llegué. Suelto. O. Por ejemplo. Otro producto. Fue que me llegó una válvula rota. Y eso. Tampoco me di cuenta. Porque tampoco abrí el. El producto. Entonces. Me llegó roto. Y me di cuenta también. Cuando lo estaba ofreciendo a mi clienta. Entonces. También fue. Fue un poco triste. Porque no me di cuenta. Y obviamente. No pude hacer el reclamo. Dentro de los primeros 10 días. Porque. No me había dado cuenta antes. Así que les recomiendo que. Revisen todos sus productos. Para que no les ocurra esto. Ya. Bueno. Eso me encargó. Mi. Mi otra clienta. Puro maquillaje. Luego. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Oye. No recuerdo. Ah. Yo encargué. Ah. Creo que eso fue todo. Fue todo lo que me encargaron. Entonces. Ahora vamos. Vamos a. Lo que yo. Encargué. Ah. Aquí faltan otras cosas. Me encargaron. Estos productos. Que están acá. Que están acá. Que eran los. Jabones líquidos. Para las manos. Que venían. Dos por uno también. Prácticamente. Eran dos. Por. Cuatro mil siete. Pero eran dos por uno. Y de jabones líquidos. De herva doce. Que. Ahí está. No sé. Entonces estos dos. Me lo encargó mi madre. Así que me. Estos dos kits. Me encargó uno. Y dos kits. Que en la campaña pasada. Estaban agotados. O sea. Perdón. En el ciclo pasado. Estaban agotados. Entonces. Yo los cargué. Para que me llegaran. Este ciclo. Lo que se llama. La venta garantizada. Que uno los reserva. Y te llegan en el otro ciclo. Así que ahora me llegaron. Todos los que encargué. Dos kits. Eran para mi madre. Así que también. Estos encargo. Y se los voy a dejar por acá. Bueno. Ahora vamos a comenzar. Con lo que ya encargué yo. Bueno. Obviamente encargué también. Un kit. Desde que yo les mostré. En la revista. Que venían estos cuatro productos. Me encargué uno. Para tener yo. Que venían. La crema corporal. La crema corporal. Venía la crema de manos. El jabón líquido. Y el dosodorante. Entonces ahí están. Los cuatro productos. Que yo encargué. Para vender. En realidad. Quizá una u otra cosa. Me voy a dejar para mí. Pero es más. Es para inversión. Así que un kit. También encargué yo. También encargué. Un kit pro. Que venía en la revista. Que era solamente para consultoras. Consultoras oro. Platino. Zafiro y diamante. Entonces como. Yo soy platino. Pude adquirir un kit. Pro. También. Que estaba con un buen descuento. Así que también lo aproveché. Que era un poquito más grande. Que venía. Que venía la crema corporal. Que es esta que está acá. Venía. Un jabón. Una cajita de jabones. Que esta la voy a ocupar. Para hacer lo surtido. Cajita de jabones. Un desodorante. Desodorante. Venía el jabón líquido. La crema de manos. Y venía acá. Una crema corporal. Que se las voy a mostrar. Que es esta que está acá. Que es esta crema corporal. Es la misma crema. De 400 ml. Solamente que. Era una versión. De. De 200 ml. Como pueden ver ahí. Con la misma fórmula inteligente. Que esta de acá. Eh. Viene en otro gramaje. Se puede. Se podría decir. Ay. Mi gato ahí está jugando. Y también encargué. Venía otra promoción. Súper buena. En la revista. Que era. Esto. Que también compré. Para estoquear. Que venía. Una crema corporal. Más. Una crema. Estas cremas de. Que les mostré recién. De cereza y avellana. De 200. Venían estas dos cremas. Por un valor. No me acuerdo cuál. Pero tenía un 35% de descuento. Así que yo compré. Cinco. De estos kits. Que venían esto. Más esto. Entonces. Se los voy a mostrar. Porque eso lo encargué yo. Eh. Para poder trabajar. Los otros meses. Aquí tenemos. Un kit. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y seis. A ver si encargué otro más. Ah no. Este. Esto de acá. Me lo encargó una clienta. Sí. 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 Me encargó este de acá. Pero me lo encargó. Junto con. Con una crema. Que. Se me olvidó decir. Entonces aquí tengo los cinco que yo encargué para mí. Cinco. Más. Las cinco. Cremas. Entonces. Aquí encargué las cinco cremas. A ver si se puede ver bien. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Así que. Para mí. Esto. Bueno. Ahí se fue. Una caja. Me llegaron tres. Pero. Es mucho. Mucho más que nada. Bueno. También compré desodorantes. Como les había mencionado. Venían los desodorantes. Tres. Tres. Por dos. Y. En mi caso. Y yo. Como mis clientas son más dulces. Vendo. Solamente. Casi. El. 80%. El 85. 90%. Es puro desodorante de avellana y casis. Eso es lo que yo vendo. Y cuando vienen a esa promoción. Compro. Y me estoqueo. Y eso es lo que va saliendo durante los meses. Y uno que otro desodorante de. De. Frescura natural. El. Que antiguamente se llamaba pepino bambú. Pero eso lo vendo un poco. No. No es tanto. El de algodón. Casi no sale. Muy poco. Creo que. Al inicio vendí algunos. Algunos de esos desodorantes. Pero después ya no. Dentro de mis clientas. No. No es su preferencia. Entonces. Como mi clienta solamente. Le gusta de avellana y casis. Encargué. Encargué. Cuatro. Kit. Cuatro promociones. De tres por dos. Es decir. Tengo doce desodorantes. De avellana y casis. Que. Yo sé que van a salir. Aquí. Durante unos meses. Esto lo. Me los dejo para estoquearme. Entonces. Durante los meses que siguen. Voy trabajando solamente con estos desodorantes. Entonces. Aquí tenemos un kit. Aquí tenemos otro kit. Otro kit. Otro kit. Y otro kit. Entonces. En total. Compré doce desodorantes. Tres. Más. Ay. No se los puedo mostrar todos. Pero doce desodorantes. Para. Para ir. Para mí. Para ir trabajando. Porque. En mi caso. Yo sé que. Mis clientas. Le van a. Le van a encantar. Bueno. Y esto voy trabajando durante los meses. Hasta que se me acabe. Y. Lo otro. Que encargué también. Que parece que me fue el chancho. No sé. Ahora lo estáis viendo. Encargué ocho kit. Ocho kit. De estos de acá. De estas promociones. Dos por uno. De jabones líquidos. Entonces. Dos. Dos kit. Eran de mi madre. Y los otros. Cinco. Eran míos. Se los encargué para mí. Y para tener yo. Entonces. Aquí tengo. Dos kit. Que uno. Esto me lo voy a dejar para mí. Para lavarme las manos. Y. Tengo disponible. En stock. Entonces. Los otros. Cuatro kit. Aquí. Uno. Dos. Otro más. Otro más. Cuatro. Otro. Es que me acabe. Cargué mucho. Entonces. Tengo disponible. Estos. Eh. Promoción. Para. Eh. Las. Eh. Personas que quieran. Y eso sería mi pedido. Encargué. Mucho. Eh. Bueno. Más que nada. Lo que yo encargué para mí. Fueron. Stock. Eh. De desodorante. Y esta promoción. De crema. Eh. De la crema corporal. Más la crema de 200 ml. Y unos kit. El kit pro. Más un. Un kit de la revista. Y eso fue todo lo que yo encargué. Me encargaron mucho. Kit grandes. Como los mostré. Y ahora vamos a. Lo que me llegó. Frajas de regalo. Y muestras. Bueno. Ah. También encargué dos mascarillas. Teníamos derecho a comprar dos mascarillas. Que. Eh. Me llegó una de regalo. Y eran muy buenas. Las probé. Eh. Muy buenas las mascarillas. Y entonces compré dos mas. Para tener en stock. Y poder vender. Eh. Me llegaron. En este ciclo. También muchas muestras. Eh. Me llegaron. Seis tiras acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Del. Omen Potence. Que es un perfume masculino. Omen. Omen. Aquí tengo las muestras. Estoy súper contenta. Porque. Hace mucho tiempo. Que no mandan tantas muestras. También me llegaron. Tres muestras acá. De Luna Intenso. Luna Intenso. Que es esta de acá. Me llegaron tres tiras. Con tres muestras. Eso puede ver bien. Luna Intenso. Porque ya. La había regalado todas. No me quedaban. Así que. Maravilloso. Y aparte. Vienen en promoción. Ahora. Le adelanto. Que está súper buena. La revista. Ahí se las voy a mostrar. Y también me llegó. Tres. Eh. Tres. Tiras. Tiras. Tiras del humor. Da miña vida. Que el humor azul. Que tiene la línea humor. El humor azul. Más conocido. Entonces me llegaron tres. Me llegaron también. Cinco bolsas. Nunca me habían llegado tantas bolsas. Me llegaron cinco bolsas. Porque yo no compré. De. De Natura. Muy bien Natura. Ahí. Repuntando con las bolsas. También me llegaron. Eh. Los. Las revistas. El próximo ciclo. Tenemos ciclo doble. Es decir. Ciclo 9A y 9B. Dos semanas 9A. Y dos semanas 9B. Entonces. Va a ser un ciclo. En. En general más alto. Pero como se va a dividir en dos. Dos semanas cada revista. Y las promociones vienen súper buenas. Les voy a hacer un adelanto. Acá. Que viene. Miren. Vienen este kit. Que yo les mostraba. Este kit. Todos sus productos por 35% de descuento. Ahí está. Viene también dos por uno. Esto. Súper bueno. Los jabones líquidos. ¿Qué más? Tres por dos. Las cremas de manos. O sea. Viene. Con mucha promoción. Dos por uno. Los jabones líquidos. Acá de. De. Maracuyá. Dos por uno. Aquí. Esto de acá. Los jabones de pitanga. De manos. Líquidos para manos. Tiene súper buena la revista. ¿Qué más? Viene. Bueno. Vienen los de Lumina en promoción también. 20% de descuento. Los repuestos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Ahí. Por ahí se las dejo. Bueno. ¿Qué me digo? Ahora empecemos a las franjas de regalos. Bueno. En este ciclo. Por haber hecho pedido en el ciclo anterior. Y haber hecho pedido en este ciclo. Pero tú digitabas un código y te llegaba un termo. Que es este que está acá. Dice. Disfruta el rico otoño con Natura. Así que yo ya la abrí. Me pareció súper lindo. Es un termo que hace 500 ml. Que es este de acá. Aquí viene con sus instrucciones. Un termo de color dorado. Que dice Natura. Y aquí ya puedo abrir. Y viene así. Con una gomita acá. Súper bueno. Aquí viene con un difusor. Que es así. Y aquí viene el interior. Súper lindo. Lo voy a probar. No lo he probado. La caja me llegó hoy día sábado. En la mañana. Así que vine. Como rápido haciendo el unboxing para ustedes. Porque sé que algunas estaban muy curiosas. Entonces. Aquí está el termo. Me pareció súper. Lo voy a probar. Y les voy a decir cómo es. Bueno. De productos de regalo. Por toda esta compra. Yo hice más o menos 160 puntos. No quise invertir más. Porque ya. Ya me había invertido en el siglo pasado. Así que ya no quise invertir más. Llegué a 160 puntos. Y que entonces. Entonces alcancé la franja de 120 puntos. Que es esto que me llegó. Me llegó. Un jabón líquido de pitanga. Para manos. Me llegó su crema de manos. De pitanga para manos. Su pulpa hidratante para manos. Y que es la siguiente forma. Así. También me llegó. Ahí me llegó. Esto de acá. Que es un. Cápsulas capilares. Para el cabello. Son súper buenas estas. Estas cápsulas. Traen 30. 30 cápsulas. Es decir. Una para cada día del. Del mes. O sea. Duran aproximadamente 30. Un mes. Un 30 días. Pero. Este aceite. Estos son súper buenos. Yo no sé que tienen. Son súper potentes. Son. Muy distintas. A los otros aceites. De la dura. Yo creo que estas de acá. Son más potentes. Están más potencializadas. Y es un aceitito súper liviano. No deja pesado el pelo. Son súper buenos. Y también. Me llegó. Este alcohol en gel. Antibacterial. Para manos. De 50 ml. El pedido anterior. O algunos pedidos anteriores. Me había llegado transparente. Ahora me llegó. El formato totalmente blanco. Así. Y bueno chicas. Este fue todo mi compra. Mi unboxing. Aquí están las cajas vacías. Me dieron tres cajas. Aquí. Dos. Tres. Por acá abajo. Está mi factura. Aquí está mi factura. Aquí no les voy a decir. El precio. Pero aquí está. Y eso sería. Eso sería mi unboxing. Cuéntenme. ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que más usan de acá? ¿Qué es lo que más les gusta? De la línea Cerece de Avellana. Ven que este año. Salió un integrante nuevo. Que es el desodorante. Que antes nunca lo habíamos tenido. Este es el primer año. Así que por eso. Yo me lancé en comprar. Desodorantes. Como ya se pudieron dar cuenta. Así que con esto. Les doy un fuerte abrazo. Espero que se estén cuidando. Y nos vemos en un próximo video. Ah. Y se me había olvidado. Y si te gustó el video. Déjame tu like. Y suscríbete al canal. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno. También tengo redes sociales. Tengo Instagram. Y páginas de Facebook. Que están ahí en el banner. Acá del mi canal de YouTube. Así que con eso. Las dejo. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao.